hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este sub servidor asin 7.3 bueno vamos algo que tiene doestudio y esto lo tienen los blu-ray java la verdad pero es una forma automatizada de que cuando el disco no va a entrar en una región como estoy haciendo una autoría que es solo para la región C entonces tal vez eso ya se dejo usar ahora es free ya ultra hd y todo es multi región pero en este caso es así la pidieron así y le puedo decir cómo está haciendo estudio ya que tiene la herramienta lo primero que tenemos que preparar un cartel 1080p y decir en cuál es la región que se va a reproducir este disco o sea cuál es la única que se puede reproducir en este caso es la C así que va a quedar así el rótulo pueden poner lo que ustedes quieran yo agarré este porque está basado en un blu-ray original que vi por ahí y es de sony precisamente pero lo que hice fue leer el texto y veo que es igual encontré un icono ahí libre de copyright y lo agregue aquí ya está ahí quedó montado bueno esto lo guardamos como jpg entonces donde lo vamos a guardar en el proyecto de sony ahí es donde lo vamos a guardar en el archivito jpg déjenme abrir el ah que estaba ahí en el pulga bueno aquí ok aquí está le pueden poner el nombre que quieran pero ahí está el archivito este ahora esto va a funcionar así vamos a ver estudio aquí lo tenemos el disco así como está y bueno si no encuentran tenemos que irnos al apartado que dice BDSMF pero si no entonces dan información del disco y ahí le dan aparece esta pestaña en otras palabras cuando estamos acá aunque esto se ve así tan raro verdad uno dice pero hacen aquí que va a meter bueno así como está aquí primero la región vamos a dejar lo que es la C verdad porque esa es la que me pidieron entonces vamos a darle prohibido en la B prohibido en la A y en la C que si es permitido ahora necesitamos por fuerza si no nos va a dejar hacer el trabajo este el cartel lo cargamos aquí donde dice select localizamos esto tiene que estar en el proyecto como siempre verdad y listo ya de aquí no hay que poner nada más bueno tenemos listo esto y le damos la compilación ya el disco está compilado obviamente no va a salir haciendo eso y listo el disco se hace como siempre lo voy a guardar lo voy a guardar así por momentos pues tengo que arreglar esto porque capaz que se va el bueno y aquí lo que voy a proceder es a cargar el disco porque tenía un bug ahí todo que ven el bug es que se me quedó la carpeta y arrastrada bueno señores lo que pasa es esto que se queda aquí el y no puedo hacer nada se queda ahí ya el disco está protegido no lo puedo o sea tengo que empezar un reproductor de de mesa que sea multi región y lo agarra si el reproductor de mesa es digamos área a digamos todo lo que es norteamérica y japón entonces esto no va a entrar si es para el digamos área b europa y unos cuantos países ahí de de américa de américa de de áfrica tampoco va a entrar y lo único que va a entrar es en oceanía y australia esos lugares sólo va a entrar esta esta cuestión entonces pues nada que hacer señores es para que sepan cómo se hacía y te decís cómo trabajan este es el famoso cartel que la gente intenta quitarle la protección y no pueden porque ya y sale al menos con un estudio que es ya toda la información está metida por el java y pues si si se llega a quitar pero pues hay que hacer unos trabajos a mí no me consta verdad de hecho me pidieron que si podía quitar la protección y no no yo la verdad no he podido se queda ahí siempre no no se quita con nada o sea digamos con b de edit dice que la quita dice si han removido el código de región de 25 entradas y no no pero al final vuelve a cargar el disco que queda igual entonces vamos a lo mismo bueno será el videito nada más y queda para cualquiera pero por lo menos ya saben cómo se hace muchas muchas gracias por ver el vídeo y hasta luego